Bienvenidos a Berenegas Academy, mi nombre es Tubia. Continuamos explicando este asunto de Shitu, de sociedad. Hay diferentes opiniones entre nuestros sabios sobre cómo observar a las religiones por lo menos más importantes, más grandes en el mundo. Por supuesto, por un lado tenemos el judaísmo. El judaísmo es monoteísta. Hay un solo Dios, y no solamente hay un solo Dios, sino que lo único que hay es Dios, es algo omnipotente, omnipresente. De vuelta, todos los omnis que hay ahí dando vueltas. Ok, esto es por un lado. Por el otro lado tenemos el cristianismo. Hay quienes dicen que el cristianismo es una forma de Shitu. Shitu, de vuelta, sociedad. En donde está Dios y tiene un socio que le hace algunos trabajitos, etc. Pero hay otros que dicen que no, no señor. El cristianismo es idolatría, con todas las letras. ¿Por qué? Porque la gente le reza al socio, entre comillas, le reza al otro personaje. Dicen que el otro personaje es un cuerpo que se transformó en un Dios. Otros dicen que Dios tiene un cuerpo y tuvo relaciones con una mujer a través de no sé qué cosas. Y engendró, y ese engendrado es el hijo de él, y se transforma en Dios, y en realidad son tres que es uno y uno que es tres. Entonces, esto es una forma de idolatría. De hecho, Maimónides, que es uno de los pocos, muy, muy pocos, sabios del pueblo de Israel, que codifica leyes para Bnei Noach, en un libro que se llamó Mishnetoira. Al final de este libro, él codifica las leyes para Bnei Noach, y es interesante que lo haga al final, porque junto con el final, el Rambam Maimónides, Rabbi Moshe Ben Maimon, por eso le dicen Rambam, codifica las leyes del final de los días, las leyes del Mesías, Moshiach, que tenemos que hablar de esto también, ¿qué significa? Ahora en este momento, sea como fuere, junto con esto, el Rambam codifica las leyes de Bnei Noach. Dice que los Bnei Noach también tienen una porción en llevar al mundo a su plenitud total. Imaginemos un libro de leyes, empieza desde la primera ley hasta la última ley, y codificamos todas las leyes. Cuando llegas, decís, bueno, ya está, completaste todo, si cumpliste todo lo que está en el libro, desde la A hasta la Z, es porque hiciste todo lo que hay que hacer. El mundo está listo, está pleno. Junto con el final, Maimónides codifica las leyes de Bnei Noach. Es interesante, Maimónides está entre aquellos que dicen que el cristianismo es idolatría, o porque, de vuelta, consideramos que hay más de un dios, o porque consideramos que Dios es una cosa, que tuvo relaciones con una mujer, es un cuerpo, es muy extraño todo esto. El Islam, la mayoría de las opiniones, incluyendo Maimónides, dicen que no es idolatría, porque ellos creen en lo que ellos llaman Allah, un dios, etc. Pero, cuando ellos se prosternan al piso, y rezan a este dios de ellos, ellos meten en el medio a Mahoma, Muhammad, que es el profeta de ellos, y cuando van a Meca, que es la ciudad capital más importante, hay una piedra negra ahí, ellos se arrodillan, se prosternan a esta piedra. Esto es idolatría. Y lo mismo ocurre con el budismo. El budismo es idolatría pura, la gente hace, tienen varios dioses, punto número uno. Hay diferentes corrientes, por supuesto, pero tienen varios dioses. Incluso todas las vacas son dioses, las ratas son dioses, los monos son dioses, hay templos para ellos, etc. Y hacen inciensos, y hacen ceremonias que tienen mucho que ver con inciensos a esta deidad, a la otra deidad, y le ponen palabras. Incluso yoga es peligrosísimo, porque yoga tiene posiciones que en realidad representan un servicio a, por ejemplo, así es servicio a la luna, así es servicio al sol. O por supuesto que no conozco yoga ni las posiciones, pero el punto es que a pesar de que uno no diga efectivamente, estoy sirviendo a la luna, me pongo de esta manera, estoy sirviendo al sol, me pongo de aquella manera. Sin embargo, el maestro, la maestra que está enseñando, y la idea detrás de esto es el servicio a una idolatría. Entonces hay que tener extremo cuidado, porque no podemos decir, bueno, todas las religiones son buenas, y vienen a traer al mundo sociedad civilizada, y vienen a, de vuelta, a civilizar al mundo, a educar al mundo, a traer ética moral al mundo. No señor, el primero de los siete preceptos de Benignoia, que es la prohibición de idolatría, y he aquí, de vuelta, cristianismo, islam y budismo, que son las religiones más importantes del mundo, sacando al judaísmo de lado, hay muchas opiniones que dicen que son religiones idolátricas, entonces no es compatible vivir una vida como Bennoiaj, que es un varón, Baznoiaj, que es una mujer, estando ligado a esas religiones.